Últimas noticias. Los niños no soportan las noticias. Así es, Tren. En un desesperado intento de captar la atención de más jóvenes, nuestro jefe contrató a unos niños reporteros. Son gemelos. Estamos aquí con el ícono de la moda de Suelvio, Nana Winter. Nana, este es el centenario del desfile de moda de Suelvio. ¿Qué debemos esperar? Drama, moda, actitud, arte, caminatas elegantes, poses, bocadillos. Al Capitán Man usando una colección diseñada por Chunk Manley. A la fuerza Danger usando conjuntos icónicos diseñados por mí. ¿Vamos a estar en el desfile de modas de Suelvio? Así todos ayudarán a lidiar con Ray cuando se convierte en una diva malcriada. ¿Cuándo he actuado como una diva malcriada? Soy muy guapo para no ser visto. Ya no hay tiempo. No, soy modelo. ¿Me quieres? Tienes que irte. No, tengo que hacer mi vuelta en la pasarela. ¡No, rata en vuelta! ¡Estoy bien! ¡Hola! ¿Ya sabían que Ausente y yo somos gemelas como ustedes? Sí, genial. Sí, como ustedes. Son fratortugas. Fraternales. Exacto. No idénticos, pero fratortugas. Fraternales. Eso dije. Ustedes son fratortugas, ¿cierto? En realidad, somos idénticos. Ay, nunca lo voy a entender. No, no. Tiene sentido que pienses que somos fraternales. En realidad, nacimos idénticos, pero hice la transición y llevo siete años viviendo como un chico. Porque eso soy. Lo que escuché es que sé qué significa fratortuga. Digamos que sí. Excelente. Oye, gracias por compartirlo con nosotros. Sí, respeto, hermano. ¿Dónde está mi iluminación, Pierre? Estoy literalmente detrás de ti. Y en esa pasarela, la ropa de Chunk Manley será una increíble visión de hombría porque existirá. Las madres de Swellview me describen como una visión de hombría. Ya terminamos. Eso fue extraño. ¿Viste la camisa que le puso Chunk Manley al capitán? Es dos tallas más pequeña, pero creo que es el estilo del capitán. No era la talla. Algo pasa con Chunk Manley. Hay que buscar a la fuerza Danger. ¿Ese armario se atrevió a contestarte? Pues no lo hará de nuevo. ¡Ese armario come personas! Soy el verdadero Chunk Manley. ¡El otro es un impostor! Un segundo. ¿Por qué el otro tipo está fingiendo ser tú? Porque quiere vengarse de Nana Winter. Y quiere culpar al capitán Man de todo. ¡Double! La camisa que está usando el capitán Man está armada. Los botones están hechos de un prisma de cristal que concentra cierto tipo de luz y la convierte en un láser muy peligroso. ¿Qué clase de luz? La clase de luz que emite un reflector al final de la pasarela de un desfile. Si el capitán Man llega al final de la pasarela, esa luz va a golpear los botones láser y derretirá la cara de Nana Winter. Haré mi vuelta en la pasarela. ¡No! ¡El reflector! Voy a extrañar a ese día. ¡Cuidado! ¡Ríndete, falso Manley! ¡Nunca! ¡Obtendré mi venganza! Les dije que el armario comía personas. Lo único que falta es descubrir quién es este sujeto. ¿Quién es él? Ese es el exmodelo de Rick Rostro. ¡Estoy bien! ¿A dónde vas? ¡Mi rostro! Por culpa del capitán Man, tengo esta cicatriz en el rostro. Y por eso ella no me volvió a contratar como modelo. Oh, no. No te contraté como modelo otra vez. Porque tu modelaje apesta. Oh, wow. ¿En serio? Lo hacías terrible. Honestamente, pensé que era por la cicatriz. Espera, espera. Déjame ver si entendí. ¿Eres falso? Estoy tan confundido como hermoso. Sí. Y Finn fue quien lo descubrió. Gracias, jovencito. Y yo lo ayudé. Sí, sí. Fue un placer.